Música Con esta deshidratadora casera, emprendió su propio negocio. Juan Diego quedó desempleado hace cuatro años. Escuchando con otros emprendedores sus proyectos, ellos hablan mucho de... es que este era mi sueño. Y no, digamos en mi caso esto no era mi sueño. Digamos, ahí sí les puedo decir que salió por una necesidad. Piña con tajín, manzana, papaya y mango son algunas de las frutas que deshidrata este emprendedor, por lo que pensó inmediatamente en un nombre para su negocio. El nombre, sí, de igual manera salió casi que de la nada. Y es chistoso porque entonces han surgido de que dicen deshifruta por llamar la H, pero como viene la palabra deshidratado, entonces quiera que no es deshifruta. Se ha caracterizado por la variedad de fruta. Con el transcurso de los años aprendió a conocer el punto de madurez que necesita para poder secarlas. Una fruta deshidratada contiene un mayor nivel calórico que la fruta fresca. Manzana, piña, banano, hasta por ejemplo sandía deshidratada, fruta de temporada, aprovechamos la temporada de mango. En el mes de julio aprovechamos la temporada de pitaya, es un manjar. Y pues así, con diferentes opciones, teniendo 15 diferentes opciones al día de hoy. El banano es una fruta que lleva 14 horas de secado. Es práctico, pela, corta por la mitad y son colocadas en las bandejas especiales y se introducen en los hornos. El clima ha afectado su producción. Lamentablemente, he visto cómo la situación climática o lo que está sufriendo nuestro planeta ha cambiado tiempos de las frutas de temporada. Porque, por ejemplo, ¿cuándo encontrar un mango en el mes de diciembre? Y en este caso es ahí donde, ¿qué sucedió? El mango inició mucho antes y ahorita, en el mes de abril, que es donde en teoría tendría que estar en su apogeo, ya estaba escaso. Adaptarse a lo que el cliente pide ha hecho que Juan Diego experimente con ciertas frutas. El tiempo de vida de las frutas deshidratadas para Juan Diego es de un mes. Un proceso de deshidratación requiere dos factores, calor y aire. Es ahí donde, en mi caso, el proceso es artesanal, pero el hecho de que sea artesanal no significa que sequemos al sol, que ahí se podría hacerlo. Pero sí les puedo mencionar que, en mi caso, cuando me refiero a artesanal, son cortes y eso previo a un secado. Ya que el secado, como tal, son máquinas deshidratadoras eléctricas. El proceso de deshidratación oscila entre 8 a 12 horas. Sin embargo, la sandía tarda hasta 20 horas en el proceso de secado. Eso significa que no hay un proceso tecnificado.